Vengo de Vox, me encanta Vox, estoy en Vox, me fascina Vox. Para que no digan que no somos plurales. Una derecha que piensa, una derecha que tiene universidad, que tiene editorial, que tiene todo, tiene fundación y a mí me fascina. Yo todas las construcciones teóricas de Vox, estoy encantado. Bueno, que haya problemas de gestión. No hay nada más complicado, y lo dice alguien que viene del PP y que ha estado algunos años en Génova, que en las organizaciones estas voluntarias, vocacionales. El profesor Ruiz nos dirá cómo son las peleas entre profesores, que son mucho peores incluso que las políticas. Entonces, bueno, pues eso funciona. Los partidos políticos son muy complicados, siempre han sido complicados, y bueno, hace falta mucho talento para gestionar un movimiento que está en eclosión, que está creciendo, que efectivamente crece en número de afiliados y en ilusión, lo de Viva, con todo el mare magnum que se produjo el verano, pues ha sido un éxito, ha sido un acicate importantísimo, con un apoyo internacional brutal. Pues bueno, pues estas cosas pasan, son organizaciones humanas. Yo creo que el mensaje Vox es absolutamente necesario en la política española. Tenemos un consenso progre que están adheridos los dos grandes partidos, siempre y cuando la economía se deje en manos de quienes tiene que estar, que es este capitalismo de amiguetes que tenemos en este país, que lo estamos sufriendo a nuestras carnes con los precios de la energía, que son unos precios absolutamente artificiales y políticos, tolerados por el gobierno y tolerados por la oposición, o la primera oposición, y yo creo que Vox es esencial. Ahora, yo Flüger me cae muy bien, es que no sabía que era Flüger, yo creía que era Plüger, pero bueno, debe ser la cosa inglesa. Bueno, esto es Flüger, no, no es alemán, es alemán.